Cuántos años han tenido que pasar Cuántos sueños se han tenido que tocar Los héroes que intentaron escribir La epopeya con su furia y punto honor Un país entero que quiere vivir La emoción de al fin sentirse campeón Son la generación de nuestros sueños Unidos al grito de amor ellos Símbolo de la humildad no tienen rival Son la generación de nuestros sueños Levan la moral hasta los cielos Y aquello que nos une Hagamos que esto perdure Levan la moral hasta los cielos Gracias por ver el video.